Sí, yo creo que se trataba de un esfuerzo común por defensa de la democracia. Creo que la representación plural de sectores políticos, de sectores agremiados, de sectores de representación de núcleos de elección, han demostrado que este es el momento de poner con claridad nuestra posición sobre lo que está haciendo el gobierno que consideramos que es el camino a una autocracia inaceptable. Creo que las decisiones son correctas. Es la movilización, primero una gran marcha en la ciudad de La Paz el 10 de octubre y segundo un paro nacional que representa el pedido de una sociedad que está harta de la autocracia.